Hola amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Jesús. Hoy me gustaría hablaros sobre Un Curso de Milagro. Este interesante libro canalizado por Helen Jackman allá por los años 60. Y particularmente hoy me gustaría hablaros sobre cómo trata las relaciones sexuales, cómo se tratan, cómo se habla sobre ellas en Un Curso de Milagro. Bueno, la fuente de este vídeo va a ser principalmente un artículo de Greg Mackey, titulado ¿Cuál es la visión del curso acerca del sexo? Principalmente os voy a comentar los puntos que comparte con nosotros este autor, Greg Mackey, que es un artículo bastante bueno que podéis encontrar en Internet. Si recuerdo poneros el enlace, pues lo pondré debajo de este vídeo. Bueno, el sexo lo fabricó el ego con el propósito de mantener la separación. Eso es lo que nos dice el libro de texto y nos recuerda el autor de este artículo. Es decir, con el propósito de no reconocer la unidad que es la manera de ser de Dios. Para eso inventa el ego el sexo, con el propósito de no reconocer la unidad que es la manera de ser de Dios. Y es lo que evidencia la falsedad del ego. Bueno, la manera, la unidad es la manera de ser de todo aquello que expresa vida. Por eso en nuestro cuerpo los billones y billones de células responden a una unidad, a una armonía. No están disputando entre ellas, no están con intenciones que se contradicen. Si fuera así, eso provocaría la muerte de ese cuerpo, por decirlo así. Hay una armonía total en ella. En cada célula hay una inteligencia que está en armonía con el resto de las inteligencias de esos billones de células. Y todas esas inteligencias son expresión de nosotros. Así de misterioso y así de impresionante y sobrecogedor es la realidad material. Y eso que es un mundo... y eso que es la realidad material es algo aparente y relativo. La verdad de la vida no está en la materia, no está en el cuerpo. Bueno, nos dice, aunque no lo tengo aquí apuntado en las notas, este comentario que voy a hacer, o crezme aquí, nos advierte en su artículo de que primero va a tratar de las malas noticias y finalmente en la segunda parte del artículo va a tratar de unas noticias que van a ser mejores, ¿no? Van a ser más reconfortantes, ¿no? Os digo por si acaso, os parece que estas primeras reflexiones que puedo hacer basándome en este artículo os parecen pues muy tristes o muy negativas o muy... que casi nos recuerdan a ideas represivas, ¿no? De religiones que ahora ya no tienen tantísima influencia, afortunadamente. Bueno, voy a volver a... Como comentaba, el sexo lo fabricó el ego con el propósito de mantener la separación. Es decir, con el propósito de no reconocer la unidad que es la manera de ser de Dios y es lo que evidencia la falsedad del ego. El ego es el no reconocer esa unidad, esa comunicación eterna en la que todos estamos permanentemente. Pero también puede usarlo el Espíritu Santo con el propósito de comunicar la unión. El Espíritu Santo puede usar el sexo con el propósito de subrayar esa unión que se da en la eternidad. Sería como una santificación de esa invención del ego. Nosotros decidimos cuál es su propósito, lo decidimos nosotros. Nosotros estamos permanentemente tomando decisiones. También en todo lo concerniente a la sexualidad, a las relaciones sexuales, a los deseos sexuales, como les queramos llamar, también tomamos nuestras decisiones, aunque no seamos conscientes de ellas. Todos nuestros impulsos son expresión de esas decisiones que hemos tomado. Aunque no tengamos conciencia de ellas, tampoco tenemos conciencia del trabajo que hacen billones y billones de células en nuestro cuerpo. Sin embargo, son expresión de lo que somos nosotros. Nosotros decidimos cuál es su propósito. De hecho, a pesar de la pornografía, a pesar de la pornografía, de la prostitución, de la frivolización de la sexualidad, etc., etc., es común que la gente perciba la sexualidad de una forma afectiva. A pesar de todo ese bombardeo de interpretaciones negativas de la sexualidad y de frivolización de la sexualidad, el común de las personas percibe una relación sexual como algo afectivo. Por eso busca establecer relaciones permanentes y afectuosas en el lugar de... en cuyo lugar se dan esas relaciones sexuales, ¿no? Por eso, como decía, se establecen relaciones amorosas en las que se expresa ese afecto a través de la sexualidad. Bueno, yo soy de los que piensan que toda esta frivolización de las relaciones sexuales, todo este bombardeo de pornografía, no es más que la expresión de la misma moneda, ¿no? La otra cara de la misma moneda que antiguamente, hasta hace algunas décadas, pues era represión, obsesiones sexuales, es exactamente lo mismo, ¿no? Se nos está mostrando la otra cara de la misma realidad basada en la no aceptación de nuestra naturaleza, ¿no? Y de nuestra unidad. El curso dice poco acerca del sexo, nos comenta Greg Mackey. El curso dice poco acerca del sexo, pero sí mucho acerca del cuerpo. El curso de milagro, un curso de milagro, nos habla mucho acerca del cuerpo, ¿no? Entendemos que el sexo precisa del cuerpo. Entendemos que el sexo precisa del cuerpo, pero como el curso nos enseña, nosotros no somos cuerpos. Nosotros no somos cuerpos. Creemos serlo porque nos hemos limitado a una realidad. No podemos ser algo que no es verdad, no podemos ser algo que es relativo, no podemos ser algo en cuya constitución atómica se nos dice que ahí no hay nada de lo que aparenta haber, ¿no? Que nuestros sentidos no perciben verdaderamente esa realidad material tal como es, ¿no? Como comentaba al principio, el cuerpo es la forma en la que el ego subraya su idea de separación con respecto a los demás, ¿no? Y con su idea de carencia, ¿no? Necesitamos ser un cuerpo para creernos carencia y pensar que la abundancia está ahí afuera y que debemos combatir y que debemos intentar robarla. Yo utilizo mucho esta palabra para un poco subrayar esa mendicidad que tienen las personas al identificarse con el cuerpo y con la carencia que va anexa a esa identificación, al no percibir el cuerpo como una mera herramienta, ¿no? Un medio de comunicación, como nos dice Incluso de Milagro, que eso es lo que es nuestro cuerpo. Un medio de comunicación. De la misma forma que ahora estoy yo pretendiendo usarlo, ¿no? Los sentidos, la voz, forman parte de... es un elemento más de ese medio de comunicación. Y el uso santificado, el uso santo de ese cuerpo sería el subrayar esa comunicación en la que eternamente estamos, ¿no? Bueno, como os comentaba, entendemos que el sexo precisa del cuerpo, pero como el curso nos enseña, nosotros no somos cuerpos. Luego, todo lo concerniente al sexo no son más que herramientas circunstanciales a nuestra disposición. Son elementos neutros, elementos neutros. El cuerpo es algo neutro, a los cuales nosotros damos valor. Nosotros le damos valor a todos esos elementos que son neutros de por sí. Le damos valor basándonos en los elementos educativos, socioculturales, tradicionales, etcétera, etcétera, que nos condicionan. Hay una serie de elementos del pasado, una serie de condicionantes del pasado a los cuales damos crédito y conforme a ello le damos valor a la realidad corporal y a todo su sentido y a todo su conjunto de herramientas. El curso no está en contra del sexo, sino en contra del uso que el ego hace del sexo. Bueno, esta es una frase textual de este artículo. En realidad el curso no está en contra de nada, porque esa no es la actitud que está conforme con nuestra condición amorosa. Nosotros no estamos en contra de nada, no podemos estar en contra de algo que es neutro, simplemente a favor de que nos reconozcamos en la verdad, en el amor, en el poder, en la libertad y en la gracia que define nuestra verdadera naturaleza. Eso es por lo que postula el curso, eso es por lo que está a favor el curso, por lo que nos reconozcamos, porque nos reconozcamos en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra auténtica condición amorosa. De hecho, Greg afirma que el sexo no es bueno ni malo, es neutro en sí. Eso nos dice el autor de este artículo. El sexo es algo neutro de por sí. El cuerpo es un mecanismo de separación. El cuerpo es un mecanismo de separación. Por lo tanto, el sexo que une esos cuerpos desde el punto de vista del ego es un subrayar esa separación. Al unirnos a través de una relación sexual, lo que hacemos es subrayar esa idea de separación, a la cual le hemos dado todo el crédito, no reconociéndonos en esa comunicación eterna en la que Dios nos crea. Como os decía, una relación sexual es un subrayar esa separación y esa carencia en la que equivocadamente nos percibimos. Es un subrayar esa carencia, de la cual nace el deseo sexual. Carencia, percepción de carencia que da origen, como os digo, al deseo sexual que busca suplir esa carencia en lo que percibe como ajeno. El deseo sexual busca suplir esa carencia que a sí mismo se atribuye en lo que percibe como ajeno. Los deseos físicos, incluyendo el deseo sexual, surgen de la necesidad del ego de confirmar su realidad. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos distorsionados por el ego. Esos son los impulsos físicos. Impulsos milagrosos que han sido distorsionados por el ego. Como siempre comento yo habitualmente, pues solamente existe el amor. Todo lo que no expresa amor, todo lo que aparentemente no lo es, no es ese amor. Que es la única realidad. No son más que distorsiones de ese amor. En los cuales no hay amor, pero sí son una distorsión de ese amor. Dentro de la locura de que el amor puede ser distorsionado. Como ejemplo podemos ver un espejo que distorsiona nuestra cara. Esa cara que vemos en el espejo no es nuestra cara. Nosotros no estamos en el espejo. Pero evidentemente es una distorsión de nuestra cara. Pues exactamente igual es con el amor. Este mundo en el que hay dolor, tristeza, carencia, disputa, guerra, hambre. Todos esos elementos no son más que consecuencias de distorsiones del amor. De distorsiones al no reconocernos en ese amor que eternamente somos. Usamos ese poder para inventar este mundo de carencia, de guerra, de confrontación. Y curiosamente no reconocemos ese elemento que de forma distorsionada estamos usando para inventar este mundo. Bueno, los apetitos corporales vienen del ego, no del cuerpo, nos dice el curso. Los apetitos corporales vienen del ego, no son reacciones del cuerpo. El cuerpo es algo neutro. El cuerpo es una herramienta a nuestra disposición. El cuerpo expresa en sí aquello que en nuestra mente vamos de alguna forma inventando. Proyectamos sobre el cuerpo. Al identificarnos con el cuerpo ya le damos todo nuestro crédito y lo vemos como una certeza ineludible, la idea de la muerte. Porque nos identificamos con algo que está condenado a morir. Por lo tanto, es evidente que aquel que se identifica con el cuerpo, para él es evidente ese mundo ilimitado, esa realidad en la que todo desemboca en la muerte. Y está completamente incapacitado para tener conciencia de lo que es la eternidad. Y de lo que son esos elementos que no son visibles por nuestro sentido. El amor, la libertad, el poder, la bondad, la belleza. Todas esas cosas no pueden ser vistas por nuestro sentido. Podemos ver expresiones de ellas. Pero no podemos ver la belleza, la eternidad, el amor, la bondad. Como comentaba, los apetitos corporales vienen del ego, no del cuerpo. En esos apetitos que buscan ser satisfechos y al mismo tiempo buscan no serlo, esos apetitos buscan ser satisfechos y al mismo tiempo buscan no serlo. Puesto que es esta contradicción la que da continuidad a la falsa existencia del ego. Como siempre digo, el ego es un saco sin fondo. Todo lo que quiere lo desecha, porque eso es lo que va a darle continuidad. Eso es lo que nos hace estar permanentemente deseando y deseando y deseando y identificándonos con una realidad que no es nuestra verdadera... que no es la verdadera expresión de nuestro ser. Que no es nuestra verdadera naturaleza. Porque naturaleza es lo que somos. Por eso hablamos de naturaleza y de sociedad. Sociedad alude a lo efímero, a lo caduco, a lo inventado. A lo que va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Religiones, países, idiomas. Todo lo que el hombre inventa va a desaparecer. La naturaleza, que es lo que nos define a nosotros esencialmente. Eso no va a desaparecer. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está la eternidad. Bueno, como comentaban, los apetitos corporales vienen del ego, no del cuerpo. En esos apetitos que buscan ser satisfechos y al mismo tiempo buscan no serlo, en esos apetitos, como os comento, el ego busca ratificarse. El ego considera al cuerpo como su hogar. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Los apetitos corporales son la expresión de una decisión hecha por la mente. Nuestra decisión de experimentar el deseo sexual es una decisión que tomamos, la decisión de experimentar el deseo sexual. Esa decisión es la decisión de creer que somos seres limitados. Somos seres limitados y buscamos la alegría, el placer, la dicha, que en nuestra auténtica naturaleza no nos estamos reconociendo. Pero curiosamente, al buscarlo en algo ajeno a nosotros, en algo que consideramos como ajeno a nosotros, estamos dando noticias de la importancia de esa alegría, de ese placer y de esa dicha que define nuestra naturaleza. Como os comentaba, los apetitos corporales, nos dice Grech, que es el autor de este artículo, Grech Mackie, los apetitos corporales son la expresión de una decisión hecha por la mente. Nuestra decisión de experimentar el deseo sexual es la decisión de creer que somos seres limitados, carentes, que debemos buscar fuera de nosotros mismos a través de fantasías sexuales o encuentros sexuales con otras personas para completar nuestra carencia. Todo ese abanico de fantasías sexuales, todas esas relaciones sexuales que tenemos o imaginamos tener, no son más que todo el conjunto de cosas que nosotros inventamos para dentro de nuestro deseo de suplir esa carencia que a nosotros nos atribuimos, al no reconocernos en nuestra abundancia, en nuestra alegría, en nuestra condición amorosa, que precisa ser ofrendada. Por lo tanto, esta decisión refuerza la creencia en la separación. El deseo sexual refuerza la creencia en la separación. El ego toma impulsos milagrosos que pondrían fin al ego si se expresaran en su forma pura y los retuerce hasta convertirlos en un medio para reforzarse a sí mismo y mantener la separación. Eso es lo que hace el ego. Toma impulsos milagrosos, los distorsiona con la idea de ratificarse a sí mismo en su falsedad. Y de esta forma mantener la idea de separación que va a la idea del ego. En la fantasía sexual elaboramos escenarios intrincados en nuestras mentes. En las fantasías sexuales elaboramos escenarios intrincados en nuestras mentes que tienen poca probabilidad de suceder en nuestras vidas con el propósito del placer físico. Al hacerlo disfrutamos de una actividad solitaria al hacerlo disfrutamos de una actividad solitaria en la cual no existe unión real. Bueno, obviamente vemos aquí como el ego es el que está detrás de todas de todas estas fantasías sexuales que elaboramos. De ese modo rechazamos el milagro que es la evidencia de la satisfacción plena. El milagro es la evidencia de la satisfacción plena de la realidad, de la realidad de nuestro ser. El milagro es la evidencia de la satisfacción plena de la realidad de nuestro ser. Fijaros, realidad. Realidad es... Donde hay realidad es que no hay fantasía. Por eso tenemos fantasías sexuales porque no nos reconocemos en nuestra realidad. En esa realidad de la unidad de toda la creación. La realidad de la unidad de toda la creación. El ego piensa que la mente es un artilugio, una especie de antro que está oculto en el cuerpo y que está completamente ajeno a los demás. Y en base a esa idea se establecen relaciones especiales con todos los demás. De ahí la idea de que se puede estar engañando permanentemente a los demás. Lógicamente al pensar que nuestra mente es algo oculto a los demás, lo que hacemos es que la idea de mentira y la idea de verdad tienen el mismo valor. Por lo tanto, ya podemos estar mintiendo permanentemente. De ahí esa idea de tener tantas parejas, de engañar a su cónyuge o a su pareja formal o como les quiera llamar y verlo como algo normal. Las personas que hacen eso no tienen ningún arrepentimiento ni piensan que están haciendo mal. Lo ven como algo normal porque piensan que su verdadera identidad es algo completamente separado de los demás. Las relaciones especiales, incluyendo las relaciones sexuales, son el sustituto que ofrece el ego para la verdadera unión. Que es la unión de las mentes. El esfuerzo en la búsqueda de la unión física, por lo tanto, es el medio que usa el ego para evitar la verdadera unión. El ego busca la unión física con la idea de evitar la verdadera unión, la confirmación de esa unión que se produce en la eternidad de todas nuestras almas. La relación de amor especial es un regalo, es el regalo más ostentoso del ego. Esto nos dice un curso de milagro. La relación de amor especial es el regalo más ostentoso que nos hace el ego. Las versiones románticas son elaboraciones más sofisticadas de ese falso regalo. Esas son esas versiones románticas en las que muchas personas se mueven. No son más que elaboraciones más sofisticadas de ese regalo del ego. La unión a través del sexo es una ilusión. Como es una ilusión que podamos entrar físicamente en contacto. Es una ilusión que podamos entrar físicamente en contacto. Solo entra en contacto aquello que se fusiona. Fijaros, mis manos se juntan pero no están en contacto. Creo que están en contacto, pero no lo están. Entre unos dedos y otros hay espacios que no son ni de una mano ni de otra. Estoy hablando de física. La exclusión es la base de los intentos de unión del ego. Se crean relaciones especiales con la idea de reafirmar esa separación con todo lo que no forma parte de esa relación especial. Pero si esa es la idea, si ese es el elemento que impele a que se produzca esa relación, ese elemento sigue presente también dentro de esa relación especial. Por eso se producen confrontaciones y por eso la pareja que elegimos no es más que nuestro receptor de culpabilidad, a quien culpabilizamos y de quien nos sentimos víctimas. Porque al final aquello que nos hace separarnos de los demás junto con otra persona, eso va a estar presente en esa misma relación. Porque no es una relación de verdad. Lo que comúnmente llama el curso de milagro una relación especial. Aquellos que temen comunicarse creen que sus mentes son privadas. Aquellos que temen comunicarse creen que sus mentes son privadas o de lo contrario las perderían. Pero creen que si solo son cuerpos los que están juntos sus mentes siguen siendo suyas. Lógicamente cuando unimos nuestros cuerpos pensamos que nuestras mentes continúan separadas. Por lo tanto por eso precisamente unir los cuerpos es un subrayar la idea de separación. No podemos unirnos a través de los cuerpos. Es una ilusión. Bueno, ya en la segunda parte de este artículo hablaremos de el uso que el Espíritu Santo hace de esta invención del ego que son las relaciones sexuales. Aquellos que temen comunicarse como decía creen que sus mentes son privadas o de lo contrario las perderían porque creen que la idea de comunicación la idea de que verdaderamente estamos unidos supone la muerte. Eso es lo que piensan. Por eso cultivan y cultivan y cultivan la idea de separación que curiosamente sí es lo que desemboca en la muerte porque todo lo que lo que se basa en la separación es lo que desemboca en la muerte. Todo lo que se basa en la unión es lo que desemboca en tomar conciencia de la eternidad del amor de Dios de la verdad. La unión de los cuerpos se convierte por lo tanto en la forma de mantener la separación de las mentes. La unión de los cuerpos se convierte por lo tanto en la forma de mantener la separación de las mentes. La verdadera unión es mental. La verdadera unión es mental pero el ego la teme porque esa unión supone la falsedad del ego. El ego utiliza nuestro anhelo de unidad para ocultarnos esa unidad en la que inconscientemente siempre habitamos. El ego utiliza nuestro anhelo de unidad para ocultarnos esa misma unidad en la que verdaderamente siempre estamos. El ego nos ofrece la ilusión de la unión de los cuerpos. Su graya la separación y permanentemente estamos buscando una unión que no se puede producir. Y eso es lo que el ego pretende que permanentemente busquemos una unión que no se puede producir que permanentemente buscamos en algo que percibimos como ajeno a nosotros los elementos que nos satisfacen que nos dan alegría que nos dan el sentirnos plenamente amorosos. Todos lo buscamos fuera pero nunca lo encontramos. Encontramos sucedáneos que tarde o temprano nos abandonamos. porque la idea del ego es que estar permanente es un continuo desear más que un abanico de deseo es un permanente desear con pequeñas satisfacciones que son los engaños que el ego inventa para 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 tenernos seducidos en su falsedad. bueno ya os comentaba en algún vídeo como verdaderamente vemos que hay personas malas que son personas que no se comportan correctamente que son crueles con los demás que están contentos que están felices aparentemente bueno esa es una felicidad una alegría inventada por ella la degradación ha llegado a tal extremo que se inventan alegrías en el en el en el completo no reconocimiento de su verdadera alegría pero curiosamente el inventarnos esas alegrías en una condición degradada da noticia de lo que verdaderamente somos de esa alegría que verdaderamente nos define es una paradoja como comentaba el ego nos ofrece la ilusión de la unión de los cuerpos y así asegura tanto su continuidad como nuestra ignorancia de la verdadera unión espiritual los impulsos sexuales son una distorsión de los impulsos de unión esto nos comenta Greg Michael en este artículo los impulsos sexuales son una distorsión de los impulsos de unión de los impulsos milagrosos como comentábamos al principio promete el ego la unión de los cuerpos pero excluye las mentes que es nuestra única realidad nuestra hermana nuestro hermano no es un cuerpo nuestros semejantes no son cuerpos si los vemos como cuerpos los vemos separados de nosotros los vemos en una identidad en la que no nos reconocemos a nosotros mismos los vemos como extraños como dice el niño de la película que no recuerdo como se titula cuando dice eso de que eres un extraño le dice al actor que tampoco me acuerdo como se llama al rojo vivo creo que se llama la película por lo tanto la unión corporal el regocijo en la cópula física el regocijo en la cópula física es la reafirmación en la idea de la separación de nuestras almas el exceso confirma que estamos separados y solos nos dice Greg Mackey eso confirma que estamos separados y solos el espíritu santo puede usar el sexo con el propósito de comunicar la verdadera unión bueno ya me parece que si no me equivoco entramos en la parte positiva del artículo en la más optimista en aquella en la que el espíritu santo hace un uso santificado o santificador de esa invención del ego que son las relaciones sexuales a pesar de todo lo dicho no hay nada en este mundo de apariencias y relatividades a pesar de todo lo dicho no hay nada en este mundo de apariencias y relatividades que no pueda ser usado de forma santificadora por el espíritu santo el espíritu santo interpreta todo lo que aparentemente nos separa a la luz de su naturaleza de su divinidad no puede interpretar nada como una herramienta de separación el espíritu santo no ve ninguna separación no percibe la separación no tiene conciencia de separación alguna puesto que el espíritu santo está en todo lo que es real en todo lo que es verdad en todo lo que es expresión del amor de Dios el espíritu santo no ve ni concibe la separación el ego separa mediante bueno esta es la conciencia que tomamos cuando cuando la muerte nos libera de de la de la de este medio de comunicación en el cual a veces nos sentimos presos cuando no lo interpretamos como un medio de comunicación que es el cuerpo cuando a través del cuerpo pasamos trascendemos esta realidad física ya no tomamos conciencia de no tenemos conciencia de la separación ni recordamos nada que no sea el amor que define nuestro ser porque si fuera así es que todavía estamos en esta realidad física y en en su mundo de pseudo emociones que que lo definen como sucede con los espíritus errantes yo no creo que existan pero de alguna forma es la realidad en la que en la que ellos habitan creen que siguen vivos por eso andan vagando por el mundo y en cierto sentido están vivos también por eso digo que no creo que existan es que en cierto sentido son exactamente igual que nosotros porque nosotros no somos este cuerpo que queremos ser y eso nos lo demuestra la física y más más precisamente la física cuántica la realidad material no es lo que aparenta lo que aparenta ser nuestros sentidos lo perciben de una forma porque nos hemos condicionado a percibirlo de esa manera a la realidad física el ego se para mediante el cuerpo el espíritu santo llega a otros a través de él esto nos comenta el autor del artículo la religión tradicional ve al sexo la religión tradicional o las religiones tradicionales venga al sexo como cosa dada por Dios curiosamente como algo natural y un curso de milagros ve al sexo como cosa dada por el ego un curso de milagros y esto es importante subrayarlo entiende que el sexo es algo inventado por el ego algo dado por el ego algo que es antinatural algo que es como lo que antes comentaba de lo social que es lo ilusorio lo falso lo relativo eso no significa que tengamos que atacarlo no vamos a atacar nuestro idioma nuestro país nuestra cultura y todos los elementos que definen nuestra identidad aparente que podemos llamar como sociocultural son elementos que van a deshacerse son efímeros no existen países eternos ni lenguas eternas quien quiera identificarse con lo perecedero con lo efímero pues es libremente toma esa decisión pero se equivoca y como comento esto no significa que el reconocer la caducidad de todos esos elementos socioculturales no significa que los ataquemos no significa que no le tengamos afecto la religión tradicional como comentaba ve al sexo como cosa dada por Dios o natural incluso de milagros ve al sexo como cosa dada por el ego o antinatural que puede hacerse santo a través de un uso correcto como comento que hace el espíritu santo cuando cuando ponemos a su disposición todo lo que el ego ha inventado no reconociéndonos en la verdad de nuestro ser en nuestra condición amorosa el amor de Dios aún tiene que expresarse de un cuerpo a otro ya que la visión es aún muy tenue esto nos comenta Greg el ego trata de convencernos que podemos usar el sexo para lograr la unión el espíritu santo lo usa para celebrar la unión el espíritu santo usa la relación sexual que tenemos con nuestra pareja para celebrar la unión para subrayar esa unión en la que eternamente ya estamos por lo tanto una relación sexual santificada no aporta nada que en realidad ya esté allí una relación sexual no aporta nada al contrario es un reconocernos en esa unidad en la que estamos como veis es muy fácil distorsionar estas enseñanzas o adaptarla que es algo muy común que se hace esta enseñanza de un curso de milagro o de cualquier otra enseñanza afín es muy fácil que cada cual la adopte a su realidad sociocultural y verdaderamente es lo que comúnmente se hace es casi inevitable que se adapte porque hay cosas que vemos que la gente que lee un curso de milagro o que estudia un curso de milagro no por ello abandona sus entornos en los que siempre ha estado y que le condiciona a ser a pensar a comportarse y a percibir su realidad de una determinada manera por lo tanto ¿qué es lo que hace? adapta un curso de milagro y en esa adaptación se va desenvolviendo pero bueno hay que respetar la situación en la que cada cual se encuentra porque en última distancia todos estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo y al mismo tiempo no precisamos en nuestra auténtica identidad de aprender de nada puesto que ya lo somos todos puesto que nuestro verdadero ser no es más que ese compartir la vida que Dios hace al crearnos por lo tanto si somos expresión de la divinidad en esa divinidad está todo el conocimiento toda la sabiduría todo el poder toda la libertad y el único límite es aquel que nosotros nos inventamos basándonos en el temor en el temor de no querer reconocernos en todos esos elementos nuestras almas están eternamente comunicadas y en este mundo de apariencias manifestamos esa comunicación a través de la santidad de nuestras relaciones incluyendo las relaciones sexuales si es que la tenemos no debemos tratar de suprimir deseos sexuales ni sentirnos culpables pero si debemos ser tan honestos como podamos acerca del propósito que tienen el Espíritu Santo no tiene no quiere privarte el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales sino transformarlas santificarlas esto nos comenta Greg el Espíritu Santo nos quiere privarnos de nuestras relaciones especiales lo que quiere es transformarla santificarla podemos permitirle redirigir nuestros impulsos sexuales podemos permitirle esto nos aconseja Greg Mackey redirigir al Espíritu Santo nuestros impulsos sexuales y transformarlos de nuevo en impulsos milagrosos personalmente este es un comentario personal que nos hace el autor del artículo personalmente creo que adoptar normas de comportamiento en lo concerniente al sexo y enseñárselas a nuestros hijos es sabio y probablemente necesario dada la naturaleza volátil e impulsiva de la sexualidad y las consecuencias no deseadas las consecuencias no deseadas ya lo sabemos enfermedades embarazos que no queremos tener etcétera etcétera por lo tanto una disciplina una norma de conducta relativas a nuestra sexualidad aquí parecen ser bastante convenientes porque nosotros tomemos conciencia de unas enseñanzas y veamos la verdad de esas enseñanzas eso no nos hace que seamos expresión de la verdad a la que alude esas enseñanzas sino que seguimos todavía en un proceso de aprendizaje en el cual tenemos nuestras limitaciones en el cual tenemos nuestro abanico de deseos que son distorsiones de esos impulsos milagrosos como no bien nos comenta Greg y nos dice también Greg que aprender a escuchar al Espíritu Santo lleva práctica disciplina mental y madurez aprender a escuchar al Espíritu Santo obviamente nos lleva a la mayoría de las personas nos lleva a tener que realizar un trabajo que nos va a ir a ir tomando más conciencia en esa voz del Espíritu Santo que debe expresarse a través de nosotros tenemos que hacer un trabajo pero lo hacemos con alegría porque trabajar es expresar alegría el trabajo no es ninguna maldición todo trabaja permanentemente nuestras células están permanentemente trabajando da igual que estemos tumbados o que estemos corriendo por la playa los átomos están permanentemente las partículas que conforman los átomos están permanentemente en movimiento siempre trabajando en todo lo que todo lo que es vida o es expresión reflejo o proyección de esa vida hay permanente movimiento permanente trabajo nuestra mente trabaja siempre cuando dormimos nuestra mente continúa trabajando precisamente por eso soñamos porque nuestra mente continúa haciendo su trabajo cuanto más nuestro comportamiento sexual sea expresión de amor verdadero en lugar de un ejercicio de gratificación corporal tanto más reflejará el propósito que le da el Espíritu Santo al sexo esto nos dice Gregg no obstante el deseo sexual está tan enraizado que no es posible que el Espíritu Santo lo transforme de forma instantánea cualquier resolución que tomemos con respecto a la conducta sexual que desemboque en la culpa cualquier resolución que tomemos referente a la conducta sexual que desemboque en la culpa en el sentimiento de culpa es equivocada lógicamente si desembocamos en la culpa es que nos estamos equivocando en algo tenemos que corregir algo lo que desemboca en la culpa es que parte de la culpa lo que desemboca en la culpa es que está fundamentado en la culpa y la culpa solo refuerza al ego la culpa solo refuerza al ego por lo tanto es común en esas personas que sienten mucha culpabilidad que se repitan una y otra vez en sus experiencias porque piensan que la culpabilidad tiene sentido y creen que es un verdadero arrepentimiento no no es más que un reforzamiento del ego por eso se vuelve a repetir una y otra vez es lo mismo bueno como comentaban lo que desemboca en la culpa es que parte de la culpa que es el lado oculto de la búsqueda del placer ese es el lado oculto lo que suyace en la búsqueda del placer basada en la idea de separación que simbolizan los cuerpos que simbolizan los cuerpos cuando estos cuerpos no son percibidos como medios de comunicación al servicio del Espíritu Santo bueno también Greg nos comenta establece una relación entre el deseo sexual y las medicinas físicas de las cuales nos habla un curso de milagro cuando nos dice que bueno los medicamentos son magia nos dice un curso de milagro pero todos estamos al reconocernos en este cuerpo y al tener alguna enfermedad y tener crédito por esos medicamentos lógicamente nosotros seguimos tomándolos porque estamos convencidos de que nos van a ayudar y de hecho nos ayudan yo en mi caso pues también tomo algún medicamento que a mí me da confort físico y lo hago porque obviamente estamos en este cuerpo encarnado y nos reconocemos en él y no nos vamos a privar de algo que nos hace sentirnos bien mientras no seamos capaces de identificarnos con una realidad que trasciende los límites del cuerpo la salvación no está en ello pero no es pecado hacer uso de él si no estoy listo para trascenderlo esto nos dice Greg con respecto al sexo al deseo sexual la salvación no está en el deseo sexual pero no es pecado hacer uso de él si no estoy listo para trascenderlo bueno Greg nos comenta en este artículo sobre la intención que algunos la decisión que algunos toman de vivir en celibato y de cómo para el común de las personas verdaderamente esa idea no nos es posible puesto que el deseo sexual tiene está muy arraigado en nosotros y vivimos con él permanentemente por decirlo así ¿no? bueno tenemos que reconocer que seguramente vamos a estar lidiando con deseos sexuales basados en el ego por mucho tiempo esto nos afirma Greg ¿no? lógicamente esto también esta idea nos lo dice con la idea de que de que de alguna forma no nos dejemos llevar por la ansiedad por el deseo de querer trascender nuestra nuestra líbido por decirlo así ¿no? nuestro único deseo real es Dios esto nos dice Greg recordándonos a a lo que nos enseña un curso de milagros nuestro verdadero deseo es ese deseo que deshace todos los deseos es reconocernos en nuestra divinidad que es sinónimo de Dios un buen ejercicio es es un ejercicio que nos propone Greg un buen ejercicio es enviar bendiciones a aquellos que circunstancialmente podemos percibir como objetos sexuales bajo la interpretación carente del ego enviar bendiciones a aquellos que circunstancialmente podemos hacerle receptores de nuestro deseo sexual ¿cuál es el impulso milagroso que se esconde tras este impulso sexual? esto nos dice Greg que podemos preguntarnos ¿cuál es el impulso milagroso que se esconde tras este impulso sexual? porque como comentábamos al principio cualquier impulso sexual cualquier deseo sexual no es más que una distorsión de un impulso milagroso encuentro que esto es poderoso y efectivo porque en vez de tratar de suprimir el deseo que nunca funciona tratar de suprimir el deseo nos comenta Greg que nunca funciona lo desvío buscando el deseo puro inspirado por el Espíritu Santo que subyace en él cuando sentimos que nos nace un deseo sexual si buscamos que hay detrás de él cuál es el impulso milagroso y si al mismo tiempo bendecimos aquello a lo cual le estamos haciendo receptor de nuestro objeto de nuestro deseo sexual si lo bendecimos pues ya estamos haciendo un ejercicio en el cual vamos a progresar de forma positiva dentro de de nuestra de este deseo de Dios al cual del cual nos hablaba el autor de este artículo bueno pues por el momento me despido de todos vosotros muchas gracias por vuestra atención os invito a que leáis este artículo de Greg que como os comentaba se titula ¿cuál es la visión del curso acerca del sexo? artículo de Greg Mackie gracias por vuestra atención un abrazo y hasta pronto